Bueno, entonces hablábamos propiamente de algunas definiciones de la educación y pues por último también vamos a hablar de un concepto bien importante porque nos indica que la educación entonces es un proceso dinámico, permanente e inacabado de experiencias de aprendizaje intencionales e incidentales, creo que es lo que les hablaba, entre el individuo y su entorno. ¿Por qué intencionales? Porque nosotros ahorita, ustedes y yo estamos en un proceso de formación y entonces a eso se refiere un aprendizaje intencional, algo que yo busco, algo que yo necesito y que yo recurro a una institución, a un profesional en el cual me puede brindar a mí esa educación que yo realmente necesito para poderme formar. Pero también está el aprendizaje incidental que es aquel en el cual el individuo va aprendiendo cada día de su vida y de acuerdo a las experiencias que va viviendo. También el entorno, sabemos que es biopsicosocial porque todos nosotros somos seres biopsicosociales que necesitamos interactuar con nuestra sociedad, con el entorno psicológico, con la parte biológica del ser humano y esta parte también influencia al ser humano para que nosotros podamos pensar, podamos sentir, podamos actuar y podamos convertir todo ese conocimiento en una cultura para poder transformar nosotros nuestro ambiente. Si nos damos cuenta, cada proceso de formación que nosotros tenemos nos ayuda a alimentar o a fortalecer nuestra personalidad. Todo aquello que usted en algún momento hizo de adolescencia, en donde usted no tenía claros sus objetivos, hoy usted está teniendo claros sus objetivos, sabe cuáles son sus metas y por lo mismo se transforma todo ese conocimiento que recibe, por supuesto que no todo lo logramos asimilar, ¿verdad? Pero lo más importante, nosotros lo absorbemos y lo adaptamos y lo vamos también adoptando para nuestra personalidad. Nuestra formación como profesionales en salud es muy importante, entonces usted como está siendo formado a través de profesionales y siendo avalado por una universidad, pues usted ya no va a ser una persona empírica para cuando hable del tema salud, porque entonces usted va a saber ya de qué está hablando y todo ese conocimiento usted lo va a transformar para poder usted ir y cumplir con su misión en relación a enfermería. Sabemos que las cuatro áreas del ejercicio profesional son todas van de la mano, no hay ningún momento en donde usted diga yo solo me voy a dedicar a cuidado directo o solo a investigación o solo a docencia o ¿cuál es el otro que me falta? Administración. Esas cuatro áreas del ejercicio profesional nosotros lo tenemos que tener claro y van de la mano todas con la educación. Hay varios elementos fundamentales en el caso de la educación y aquí le voy a pedir el apoyo a, vamos a ver, primero que me aparezca por aquí, Alex Matías. Necesito por favor a Alex que pueda apoyarme con relación a la lectura de esta diapositiva. Y por favor. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Alex. Y después de Alex me va a ayudar Alejandra Godínez y va a analizar lo que su compañero está leyendo. ¿De acuerdo? Los fundamentos fundamentales de la educación. Sí. La educación tiene una exigencia en estos tiempos. Tiene que transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos adaptados a la civilización cognoscitiva porque son las bases de las competencias del futuro. Todo ello sin dejarse influir por los corrientes más o menos efímeros que pueden surgir en diversos medios. Ya no es suficiente con que cada alumno acumule conocimientos. Debe estar en condiciones de aprovechar durante toda su vida la oportunidad de actualizar y aumentar estos conocimientos para poder adaptarse a este mundo en continuos cambios. Es decir, debe adquirir los instrumentos de la comprensión y de aprender a hacer, además de ser capaz de vivir y cooperar con las demás personas que le rodean. Muy bien. Gracias, Alex. Alejandra, entonces, ¿qué nos dice usted en relación a esta parte? Voy a dejar de compartir pantalla un momento mientras hacemos el análisis de esta parte de los elementos fundamentales de la educación. Está bien. Para que no se asuste. Y pido de favor a sus compañeros para que puedan también activar cámaras. ¿Activo mi cámara? Activémonos todos. Todo, todo, todo. Esa oficina de Roger está muy bonita. Gracias, muy amable. Bienvenida cuando quiera. Gracias. Buenas noches, licencia. Buenas noches, gusto de verlos. Gracias, igual. Lo que yo logré analizar es de que nosotros estamos en constante evolución. Y ya no es, ya aprender un poquito ya no nos ayuda en sí porque cada día hay nuevas cosas, hay nuevas experiencias. Y creo que lo que decía es de que estamos en constante evolución que ya no es, que ya no, que ya no solo nos tenemos que mantener en solo un conocimiento, no nos tenemos que, ¿cómo se llama? ¿Limitar? Ajá, eso, exacto. No nos tenemos que limitar a lo que sabemos, sino que también tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir aprendiendo nuevos conocimientos, o sea, adquirir nuevos conocimientos diariamente, ya que en la actualidad, pues, a comparación de hace tal vez unos 10 años, no es lo mismo. Ahorita tenemos ya, como vemos, este virus. Eso es un nuevo cambio, esa es una nueva experiencia. Y como decía, tenemos que aprender a vivir con eso. No nos podemos quedar con lo anterior, sino que tenemos que aprender, tenemos que investigar, tenemos que llenarnos de más información todos los días para poder, bueno, pues, vivir en la actualidad y todavía lo que nos falta por aprender. Muy bien. Eso sería, licencia. Excelente. Sí, nosotros como profesionales o como seres humanos, pues, se los he dicho anteriormente, debemos de estar a la vanguardia. Y como usted dice, la educación, los elementos de la educación, hoy se ven de diferente perspectiva comparado con muchos años anteriores. Si usted hablaba de días, yo le voy a decir de qué. Yo inicié a estudiar el técnico de enfermería en el año de 1996. Que ya tengo más de 20 años de regresar del nivel técnico. Y pues, en ese tiempo, la visión de la educación era totalmente diferente. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Guatemala, a la escuela de enfermería, por cuestiones propias de la vida. Y yo había sido formada aquí, en San Marcos, en un establecimiento X, en donde la educación, pues, era tradicionalista y comparada mi educación aquí en San Marcos con la del capital, era totalmente diferente y para mí fue un cambio rotundo. Y lo igual nos pasa ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y estando a la vanguardia. El conocimiento siempre es importante. O sea, no vamos a decir que con lo que ya sabemos es suficiente, porque definitivamente nunca dejamos de aprender. Créditos académicos siempre vamos a estar obteniendo, siempre y cuando nosotros estemos en la disponibilidad de continuar estudiando, ¿verdad? Y es una buena inversión porque a la larga esto nos beneficia, el que tiene el conocimiento tiene el poder, pero también tiene que saber manejar el conocimiento y saber manejar el poder. O sea, no solo decir yo sé, pero qué tanto sabes, qué tanto vamos a medir el conocimiento, es algo bien complicado, ¿verdad? Pero también a través de sus acciones, a través de sus actitudes, pues, hay varias formas, varios elementos que pueden contribuir a la educación. Y, pues, entonces, aquí vamos a hablar de cuatro cuatro elementos bien importantes en relación a la educación. Y uno de ellos, ahorita se los voy a compartir, uno de ellos es que nosotros, todos los seres humanos, aprendemos de diferentes formas. Pero hay algunos elementos esenciales de la educación de hoy en día que son, el primero, aprender a comprender. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar, a saber y decir, tenemos el conocimiento por una lectura que hicimos, sin embargo, no la hemos comprendido. Y entonces, cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad de dominar todas las herramientas del conocimiento que le permitan vivir dignamente y lograr un aporte propio a la sociedad. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en relación a nuestra sociedad, a nuestra profesión, a nuestro gremio, a nuestra familia? Tenemos que aprender a comprender cada una de las situaciones, pero antes de aprender a comprender nuestras situaciones, también vamos a aprender a analizar el conocimiento que hemos tenido, obtenido anteriormente. Pues entonces, este elemento de la educación hace énfasis en los métodos que se pueden utilizar para conocer y asegurar que todas las personas deben de disfrutar el conocer, el comprender y el descubrir. Y es por eso que nosotros algunas veces, en mi caso yo, algunas veces se les he dicho, hagamos, o les voy a decir, les voy a poner esa misión, ¿verdad? Realicemos un análisis crítico. Cuando yo hago un análisis crítico, entonces yo analizo, yo comprendo, yo entiendo, yo doy mi punto de vista. Eso es bien importante porque algunas veces nos limitamos a solo leer y ¿qué se nos quedó? Entonces, no es repetir lo que tenemos enfrente, sino es dar yo mi propio conocimiento, mi propia idea y si yo en algún momento considero que lo que es mi pensar, mi sentir, no va encaminado al objetivo que yo quiero lograr, entonces yo tengo que venir y fundamentarme científicamente y entonces comprender el conocimiento. Aprender entonces a comprender es el primer elemento para la educación hoy en día. El siguiente elemento, ¿manda? Perdón, ¿cuál sería ese elemento en sí que tenemos que tener para comprender o aprender a comprender? Bueno, entonces cuando aprendemos, ¿a qué entendemos nosotros por aprender? El aprender es adquirir el conocimiento que se nos está brindando. El conocimiento y la habilidad y la actitud, ¿verdad? Cuando usted aprende, usted aplica conocimiento, habilidad, actitud, destreza, habilidad, destreza, actitud. Ahí está aprendiendo, pero todo eso que usted aprende lo tiene que comprender y utilizarlo en el momento correcto cuando usted ya está en los servicios de salud. Si estamos aprendiendo, yo siento que aprender es como absorber el conocimiento, pero ya cuando usted me habla de poder dominar, por ejemplo, las herramientas en el área de salud y todo, ya es algo de poner en práctica. Exacto. Sí. Bueno, entonces la guía específica de cómo poner las cosas en práctica de lo que estamos aprendiendo. ¿Será ese el elemento que dice que hace énfasis en los métodos? Mire, ahorita estamos hablando propiamente de aprender a comprender y entonces dominar todas las herramientas del conocimiento implica que usted no solo absorba el conocimiento, sino también en un momento va a llegar y lo aplica, ¿verdad? Que es el famoso aprender haciendo. En ese momento, cuando nosotros aprendemos, tenemos que en ese momento de aprender, vamos a aprender a comprender que lo que estamos realizando es en algún momento lo correcto y usted utiliza sus habilidades y utiliza sus destrezas y utiliza sus actitudes. Entonces, usted comprende de qué forma usted va a utilizar el conocimiento en el momento correcto y oportuno. Ok, sí, pero si, por ejemplo, a la persona, a un novato que le llamamos nosotros, a un novato, a usted le está enseñando, él está aprendiendo, sí, pero si no ha tenido ninguna práctica acerca del conocimiento que se está brindando, cuál va a ser el procedimiento ahí, porque sabemos de qué va a fallar si no tiene ni una práctica, no ha adquirido las habilidades para poder desarrollar ese conocimiento. Ajá, todos pasamos por ese proceso, ¿verdad?, de aprender, pero también cuando aprendemos utilizamos el conocimiento y entonces comprendemos. Entonces, ustedes están realizando, están obteniendo un aprendizaje que no es empírico, sino es fundamentado científicamente, porque todas las acciones que ustedes van a hacer, por eso deben ustedes ir formados científicamente para ir y aplicar entonces sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos con X o Y situación en salud. Ahora bien, usted dice, no hay, todos pasamos por un proceso de aprendizaje porque no todos nacemos sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Es que para empezar ustedes tienen que tener una, le llaman la práctica que hacen en técnicas, por ejemplo, los cursos de técnicas, ¿verdad?, que en este momento ustedes no lo están realizando tal y cual debería de realizarse por la misma situación de salud. Pero cuando llegamos a los servicios de salud, por ejemplo, y usted tiene la necesidad de canalizar un paciente vía periférica, usted ya lleva el conocimiento, ya lleva, o sea, ya lleva la, sabe en qué consiste la técnica, sabe cuáles son los pasos, cuál es su equipo, ¿verdad?, qué es lo que usted va a hacer. Sin embargo, la primera vez que a usted le toca ir, tiene que estar acompañado de otra persona que tiene el conocimiento y que tiene la experiencia, que tiene la habilidad y que tiene la destreza para poder a usted darle, entonces, orientarlo, guiarlo para que usted pueda realizar esa técnica con el paciente, en favor del paciente. Aprende el paciente, o sea, perdón, aprende usted como estudiante en formación y el paciente sale beneficiado porque no le estamos provocando un efecto secundario negativo al paciente. No sé si me logro explicar o lo confundo un poco más. No, 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 yo lo estoy entendiendo perfectamente, pero siempre hay puntos blancos donde por lo menos estamos en la seguridad que tenga uno de adquirir los conocimientos científicos apropiados para atender a un paciente. Vengo y tengo siempre a alguien a la par guiándome cómo voy a aplicar esos procedimientos, pero siento que también debe haber un énfasis en el sentido de que tenemos que brindarle al novato en ese entonces la confianza para poder aplicar esos conocimientos. De lo contrario, si la persona que tiene, yo puedo tener los conocimientos, pero si no tengo la confianza en aplicar esos conocimientos, igual voy a fallar. Igual cuando esté solo no voy a estar preparado para una pérdida, por ejemplo, algo así, que suele pasar muchas veces. Entonces, como seres humanos también aparte de tener el conocimiento científico, tenemos que prepararnos para todo ese tipo de partes. Así como estaba en el párrafo anterior, nosotros como estudiantes y también la educación, todo tiene que ir evolucionando y es parte de la vida que tenemos que adquirir esos conocimientos. No sé si voy mal también, si voy comprendiendo mal, corríjame. No, no, ahí vamos bien. Como son cuatro elementos, me interesaría mucho que pudiéramos analizar, leer los cuatro y luego hacer un análisis de todo, para que veamos viendo que uno va de la mano con el otro. Entonces, si aprendemos a comprender el conocimiento que obtenemos, vamos a aprender a hacer y cuando aprendemos a hacer, entonces vamos a utilizar las habilidades que es lo que yo le decía y las destrezas que cada uno necesita en el campo de trabajo. Enfermería es un ámbito completamente extenso, pero tenemos la gran ventaja, por lo menos acá en Guatemala, de que nuestra formación es general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el pensum de estudios, cada semestre tiene un énfasis, un énfasis diferente. ¿Qué significa esto? Ustedes están formándose para todas las áreas de trabajo que existen. No solo se están formando, por ejemplo, para estar en un área hospitalaria, en un servicio de cuidado crítico o en servicios de medicina o en servicios de emergencia, sino también se están formando para poder ustedes aplicar al primer nivel de atención, que son todos los centros de salud, puestos de salud, unidades mínimas, segundo nivel de atención, que son los CAF, los CAIMI, y el tercer nivel de atención, que son las áreas hospitalarias. También, nosotros como trabajadores de salud, tenemos campo fuera del distrito de áreas de salud, porque resulta que tenemos opción para poder trabajar en otras instituciones que trabajen proyectos de salud, y todos los proyectos de salud, en la mayoría, van enfocados al área preventiva, no al área curativa. Sin embargo, cuando usted aprende a comprender todo ese conocimiento que usted está recibiendo y que va a recibir durante estos seis semestres, toda la parte teórica, usted poco a poco va a ir aprendiendo a hacer, con el fin de ir a adquirir también todas las habilidades que usted realmente necesita y las competencias para poder aplicarlas en su área de trabajo. y entonces, por eso es que la práctica va ordenada. Primero vamos a los servicios de medicina y después vamos a otros servicios más complejos. ¿Por qué los servicios de medicina? porque ahí están los pacientes que son más estables y entonces nosotros que no, en el caso de ustedes, cuando vamos por primera vez va a ser nuestra primera experiencia en el área hospitalaria. Entonces, ahí nosotros vamos a ir capacitados para trabajar con esa calidad de pacientes, con ese tipo de pacientes. ya no va a haber mayor complicación. No, en ningún momento a un estudiante del primer año se le permite que vaya a un área de cuidados intensivos o a un área de atención de partos o a un área de emergencia para atender propiamente a un paciente en un área de shock. No se puede porque el estudiante no ha sido formado al inicio para eso. En el segundo semestre ya empezamos con otro enfoque que es preventivo hacia las comunidades. Todo lo que ustedes van a hacer ahorita que uno de los puntos fuertes es esta parte de educación para la salud van a ir y van a incluir dentro de todas sus actividades un programa educativo dirigido a una familia, a un individuo, a una comunidad. Y entonces ustedes todo ese conocimiento que van aprendiendo a comprender lo van a aprender a hacer y tomar entonces decisiones en un momento con un equipo de trabajo que no solo van a ser ustedes, van a ser ya van a formar un equipo de trabajo, no importa que vayan con el rol de estudiantes, ustedes van a ser parte de un equipo de trabajo y van a crear estrategias que le puedan ayudar al paciente, a la familia, a la comunidad para poder favorecer su salud. Entonces, aprendimos a comprender, aprendimos a hacer, que es el verbo hacer. y luego vamos a aprender a ser nosotros como personas. En este caso, nosotros vamos a mejorar nuestra personalidad y vamos a desarrollar nuestra personalidad como profesionales en salud. Y vamos en algún momento a ser autónomos porque vamos a tener esa capacidad de nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer en determinado momento con nuestros pacientes. va a ser una responsabilidad personal, pero esa responsabilidad usted la va a poder asumir cuando ya esté labrando como enfermero, enfermera. Mientras tanto, usted no va a poder ser totalmente independiente porque siempre va a depender de un docente que va a supervisar la práctica, de una enfermera en el distrito que es la que dirige y da el visto bueno de todas las actividades, de una enfermera jefe de servicio en el hospital, por ejemplo, que es la que dirige todas las actividades de un médico que ordena todo lo que usted va a hacer, todas las órdenes médicas que usted tiene que cumplir. Y entonces, la educación ahí entra a jugar un rol bien importante porque usted aprende a ser, pero también aprende usted a entender que la educación es tan importante para poder prevenir y lo estamos viviendo, ¿verdad? Ahorita con esta pandemia nos estamos dando cuenta que la educación y la actitud es bien importante porque nosotros entonces tenemos que dar a conocer que realmente si no prevenimos, si no actuamos de forma correcta, llamémosle así, cumpliendo con las normas de prevención, vamos a llegar a contaminarnos y eso es lo que nosotros no queremos, pero cuando aprendemos a hacer es porque nosotros estamos exteriorizando, despertando en nuestra forma interna de ser nuestra propia personalidad para poder nosotros entonces ejercer como enfermeros, como educadores de salud en este caso. Y cuando aprendemos retrocediendo, que se une, ¿verdad? Aprendemos a comprender el conocimiento, lo aprendemos a hacer, o sea, a aplicar, aprendemos a ser nosotros como personas, como profesionales en salud y por último aprendemos entonces a convivir con el medio ambiente con el cual nosotros nos rodeamos, del cual nosotros somos parte importante porque nosotros somos parte de una sociedad, somos parte de una familia y si nosotros hemos aprendido a comprender, hemos aprendido a ser y hemos aprendido a ser que es diferente, vamos a aprender a convivir y entonces vamos a tener, a generar nosotros todo aquel conocimiento que hemos adquirido lo vamos a ir aplicando y vamos a ir descubriendo nuevas formas de poder ejercer nosotros como profesionales en salud. Entonces es un, esos cuatro elementos van de la mano, no van, no son de forma individual. ¿Me van entendiendo esta parte? No quiero confundirlos. Roger, ¿Usted que es el que estaba ahí un poquito? Yo no. Curioso, es curiosidad, yo sé que usted así es, pero no solo usted lo quiere escuchar, quiere también escuchar a sus demás compañeros. estamos de acuerdo en estos elementos de la comunicación, quiero escucharlos, porque miren, cuando lleguemos a los servicios de salud, no vamos a tener a nuestros compañeros que, no, como a él le gusta hablar, mejor él que vaya, no, vamos que es parte de los elementos de la comunicación, de perdón, de la educación, es el aprender nosotros a ser como personas, desarrollar nuestra personalidad y nosotros los trabajadores de salud en ningún momento nos caracterizamos por ser tímidos, por ser callados, sino al contrario, nosotros tenemos aquella capacidad, la capacidad, el conocimiento, tenemos la habilidad, la distreza de poder nosotros ir y transformar entonces todo ese conocimiento y transmitirlo hacia nuestros pacientes, hacia la familia, hacia la comunidad, entonces no es permitido que en este curso nos quedemos callados y digamos, bueno, que hablen los demás, que hablen los demás siempre, aquí todos estamos con la misma capacidad de poder expresarnos y todos estamos en una fase de aprendizaje y lo, yo espero mucho de ustedes, así como ustedes van a esperar mucho de sus pacientes, cuando ustedes lleguen a impartir un taller a los servicios de salud, van a haber pacientes que son pilas y que le van a decir, mire, ¿por qué usted me está diciendo que esta enfermedad es así? Si yo, que soy, por ejemplo, se hablaran de la prevención de diabetes y él le va a decir, mire, yo sé que la diabetes se previene así, así, le empiezan a numerar, ¿verdad? Y resulta que usted no se ha fundamentado científicamente, entonces todos tenemos que ir preparados, no solo en el conocimiento, sino también en la actitud, en el vocabulario, en la postura que usted va a tener cuando va a estar dando clases o dando un taller en la comunidad, usted no va a estar ahí con cara de sueño y haciendo muecas o gestos que no son agradables para las personas que lo están escuchando, sino al contrario, usted con respeto, su vocabulario, su tono de voz, el material que va a utilizar, todo eso va a ir de la mano para usted poder ir y desarrollar su taller educativo. Entonces, quiero escucharlos, por favor. Bueno, empiezo yo, imagino. Sí, empieza, Rui, gracias. Bueno, la situación base a estos cuatro elementos que nos presentan, yo creo que como futuros profesionales es muy importante prácticamente dejar ciertos límites que hacen que uno se comporte, como decía usted, ¿no? tímido. Yo creo que esta área de enfermería, la timidez, no tiene espacio en ella, porque desde el principio lo podemos ver en casa, por ejemplo, en el trabajo tenemos que saber ser comunicativos. Aquí nos menciona cuatro partes, ¿verdad? Que es aprender y comprender. Prácticamente nosotros estamos en la etapa de la formación, es acá donde nos vamos a preparar primero, pero también a través de la experiencia vamos también lograr tener una mejor convivencia con los pacientes. Por ejemplo, yo trabajo y en el hospital a veces los pacientes le preguntan a uno, señor disculpe, ¿para qué es este medicamento? Y a veces uno, no, pues esto es para el dolor. y hay personas que saben más que uno, tal vez como enfermeros nunca vamos a saber con quiénes estamos tratando. Hay personas que están mejor preparados que uno y la humildad lo llevan por delante a confundir a uno como profesional. Entonces, yo creo que al aprender a hacer bien las cosas va a crear en nosotros nuestra propia personalidad en la cual nos vamos a caracterizar por nuestra forma de trabajar. Prácticamente esos cuatro elementos se basan en sí en nuestra personalidad y en nuestras habilidades, en nuestras cualidades y no va a ser necesario que uno diga, pues yo soy bien atenta con los pacientes cuando ellos mismos lo van a decir. Entonces, yo creo que esos cuatro elementos son muy fundamentales para nosotros como futuros profesionales y siempre tener en cuenta que primero nos tenemos que capacitar bien para poder dar un mejor servicio a la sociedad o a la humanidad. ¿Todo? Muchas gracias. Gracias por su aporte Doranelli, muy amado. ¿Alguien más? les gusta escuchar la dulce voz de Roy? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Voy a aportar un poquito de... Sí, Luis. Buenas noches. Bueno, según lo que había dado, estos cuatro puntos son muy interesantes y muy importantes para poder estar en una sociedad. Hablemos en el ámbito hospitalario. Aprender a comprender es una herramienta muy especial porque cuando uno está adquiriendo conocimientos, no solo tiene que uno almacenárselos, sino que también tiene que saber cómo realizarlos, cómo ponerlos en práctica. Entonces, es una forma de saber cómo comprender estos conocimientos y aplicarlos en la sociedad. Y aprender a hacer es lo mismo que decía, poner en práctica lo que uno haya aprendido. Por ejemplo, cuando yo voy a un hospital o cuando vamos a hacer la práctica tengo que aprender a hacer las cosas, aprender a usar métodos correctos para que los pacientes se sientan mejor o tengan una comodidad. Aprender a hacer, en este caso sería nuestra persona. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar en el hospital? ¿Cómo nos vamos a comportar con el paciente? Entonces, tengo que aprender a hacer como yo soy, tomar una personalidad adecuada y aprender a convivir. Creo que esos cuatro puntos son regla de oro para estar en un área hospitalaria. Ese sería mi pequeño aporte. No es que uno no hable. Muchas gracias. No es que vi. Es importante que nuestra clase sea amena y que sea participativa. Ahorita vamos a ver algo bien importante, pero no sé si todavía tiene algo que aportarnos. o seguimos. Solamente licenciada, en base a estos cuatro puntos que son muy importantes, por supuesto, pero lo que usted ha mencionado antes de que los compañeros participaran y la base fundamental de todo es de que la persona o el alumno o el enfermero depende del área en que se encuentre, tiene que ir la base científica tiene que ir bien preparada. de lo contrario, lo que vamos a ir es a dar un mal servicio como enfermeros literalmente y como dijo la otra compañera de Dorenelli, hay personas que saben más que uno. si el enfermero no está capaz o no es capaz de dar el servicio porque no tiene los conocimientos científicos suficientes, definitivamente no va a dar el servicio y para que el enfermero tenga la confianza y la seguridad de dar un buen servicio es en base a sus conocimientos. Si no tiene conocimientos realmente no va a estar preparado, no va a dar buen servicio, no va a tener confianza en sí mismo y no importando el ambiente en que se encuentre, todo va a ser un desastre total, a mi manera de pensar. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, les agradezco sus aportes y vamos ahorita a comentarles algo bien importante. Acá en esta parte vamos a hablar de los roles propiamente que tiene que jugar el educando y que tiene que jugar el educador. En este momento pues yo estoy tomando en cuenta el rol de educando y ustedes están jugando el rol de ustedes son los educandos y yo soy el educador. Cuando estén en la comunidad o en los servicios de salud o en sus áreas laborales ustedes van a ser los educadores y van a tener a otra persona que va a jugar el rol de educando y entonces tenemos que tener claro cuáles son propiamente las características que tiene un educando y que tiene un educador y aquí hablaba muy importante una Dorinelli decía nosotros los estudiantes no nos podemos quedar con el conocimiento o alguien más decía pero no sé si fue Alejandra no nos podemos quedar con lo poco que nos están impartiendo nosotros tenemos que buscar más y eso es muy cierto totalmente cierto y entonces acá vamos a aclarar un poquito más para que nosotros también vayamos haciendo y retomando y haciendo énfasis de qué tan importante es lo que yo voy a ir a hacer a los servicios de salud como enfermero como enfermera entonces el educando es el individuo que está en un proceso de adquisición de conocimientos de habilidades de destrezas y de actitudes dentro de una institución educativa reconocida formalmente por el sistema educativo en este caso pues la universidad es reconocida tiene su facultad de ciencias de la salud y es una universidad que es reconocida y la facultad es avalada por la departamento de formación de recursos humanos del ministerio de salud pública en este caso ustedes como educandos están jugando este es el concepto que ustedes tienen pero tienen un rol que jugar y en este caso pues el educando tiene que ser una persona dinámica que busca el conocimiento y que utiliza todos los recursos que tenga disponibles para poder buscar el conocimiento nosotros los docentes facilitamos el conocimiento somos intermediarios entre el conocimiento y la necesidad de aprendizaje que tiene el estudiante sin embargo nosotros como educadores también debemos de estar a la vanguardia y debemos de estar formándonos constantemente leyendo buscando material que sea de acuerdo a lo que realmente se necesita o la competencia que se quiere lograr con el estudiante a buscar una estrategia que nos ayude a lograr captar la atención del estudiante y que en este caso no se estén durmiendo ¿verdad? y que hay algunos que están fuera de cámaras que ya estoy tomando en cuenta ahí como están y pues entonces el rol del educando es ese y cuando ustedes lleguen jugando el rol de educador como dijera mi abuelita la voy a recordar siempre se acordará de mí decía cuando yo le decía algo que no mamita no se acordará de mí y entonces aquí entonces nosotros ya empezamos a vivir esa experiencia tenía razón yo necesito que las personas que están participando en mi taller sean dinámicas y entonces que busquen la forma de cómo aprender y resulta que a veces llegamos a grupos que son totalmente apáticos y que usted no sabe ni porque les cuento un chiste ni porque les haga una dinámica ni porque les no solo falta que me vista de payaso igual no lo llamar la atención del educando entonces nosotros vamos a tener que irnos adaptando al espacio que tenemos que educar a la persona que tenemos que educar y tenemos que buscar en sí el objetivo propio que este educando está buscando por ejemplo cuando llegamos a los servicios de salud algunas personas no están ya adaptadas a que el personal de salud esté facilitando talleres o intercambios de experiencia porque así se llaman ahora ya no son charlas educativas eso ya no va ahorita se llaman intercambios de experiencia porque intercambios de experiencia porque usted va a aprender mucho de esas personas igual que yo ahorita estoy aprendiendo de ustedes ustedes son 55 casos que ahorita hay 55 participantes 54 contextos diferentes 54 mentes trabajando 54 mentes espero yo escuchándome y si no la mitad durmiendo y la mitad escuchándome pero bueno entonces yo estoy tratando la forma de dar a conocer la parte esta propia de la educación el rol propio que tiene el educando y el rol propio que tiene el educador y entonces el educador es un profesionista encargado de facilitar el proceso de adquisición de conocimiento nosotros los docentes en ningún momento debemos de ser carrera para que un estudiante logre su objetivo porque hay personas que de hecho se ve que tienen aquel interés que tienen la motivación para buscar el conocimiento la experiencia el aprendizaje y cuando estamos en los servicios de salud todo el tiempo quieren aprender y por qué esto y por qué lo otro y van y leen y eso es motivante para nosotros como educadores entonces nosotros nuestra responsabilidad es facilitar el proceso de adquisición de conocimientos para que ustedes puedan promover entonces y despertar todas aquellas habilidades y detalles que tienen guardaditas en algún lugar y sacarlos y exteriorizarlo para que ustedes cuando lleguen a los servicios de salud puedan aplicarlo y también puedan utilizar diferentes estrategias de acuerdo al contexto al cual ustedes estén educando tendremos claro entonces voy a pedirle acá de favor a alguien vamos a ver al primero que encuentres en pantalla conectada entonces le pediré por favor José Eulalio tema necesito por favor que me explique entiende entonces cuál es la diferencia entre educando y educador pregunta de examen seguro si quiere le pone un asterisco lo apunta por ahí en algún lugar del mundo pero diferencia entre educando y educador José Eulalio tema buenas noches licenciada buenas noches bueno en primera perdón por no tener la cámara activa que tengo problemas con la señal y me saca de la clase cuando activo la cámara muy bien y bien la diferencia que tengo yo que entiendo yo por un educando y un educador que el educador es quien enseña o aporta ideas a un grupo de personas o en este caso de alumnos y educando es el que capta o recibe el aprendizaje que se le está dando solamente eso muy bien considera usted que está jugando entonces el rol de educando o considera que debe fortalecer Brian González su rol perdone licenciada me volví a repetir solo que se entrecorta a veces un poco la señal bueno considera que de acuerdo a lo que hemos observado a la definición que hemos dado a conocer en relación a educando y a educador usted en este momento es educando considera usted que realmente está jugando su papel de educando en este momento pues sí mire que uno como uno está siendo educado de todas maneras yo considero que uno tiene que tomar de su parte el el desear aprender algo nuevo y como le digo de mi parte si eso es lo que uno esa es la intención que uno tiene en el momento que uno recibe las clases el poder adquirir un nuevo conocimiento para que si algún día nosotros vamos a tomar el 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 vamos a hacer algún día perdón este educadores para que algún día nosotros podamos transmitir el tema lo que hemos adquirido para transmitir a alguien más eso es lo que lo comprendí gracias Brian ¿está de acuerdo Aarón García? sí señor sí estoy de acuerdo ¿por qué? porque como él decía educando uno mismo a partir de sus de sus dos como le dijera educando es como lo que usted está haciendo nos está educando como como realizar nuestras prácticas y educando y educar él dijo que educando es como lo que usted nos está haciendo nos está educando para llegar a hacer un buen trabajo y educado ya uno ya va preparado y está listo para poder orientar a otras personas bueno este rol no lo podemos confundir en este momento ustedes están gracias Aarón no podemos confundir nuestros roles ¿verdad? entonces ahorita ustedes están jugando el rol de educandos próximamente en unos cuantos mesesitos ustedes van a estar jugando el rol de educadores y para poder ser educadores entonces tenemos que fundamentarnos científicamente y buscar estrategias que nos ayuden para poder facilitar el conocimiento hacia ese grupo educando recordemos que ese grupo educando no tiene las mismas características que ustedes en este momento tienen yo en este caso tengo a un grupo educando alfabeto totalmente porque todos saben leer y escribir que tienen las herramientas necesarias para poder recibir una clase dentro de ellas el internet que si es en recargas o si es residencial o como sea pero poco a poco vamos obteniendo estos recursos teléfono computadora cuadernos lapiceros y que bueno entonces yo ya sea que grupo estoy educando entonces yo por el momento me puedo dar el ojo de facilitar una clase así como la que estamos dando ahorita vía virtual a través de diapositivas yo le pido colaboración a alguno de ustedes para que pueda leer para que pueda analizar lo que estamos leyendo sin embargo cuando ustedes lleguen a este contexto de educandos en donde van a llegar a grupos analfabetos a grupos en donde son niños de 5 años a 8 años o a 12 años llamémosle así a grupos en donde solo hay adolescentes a grupos en donde hay adultos o solo mujeres definitivamente usted va a tener que buscar una estrategia adaptada solo para este grupo educando y por eso fue que anteriormente vimos el tema de la educación de la comunicación perdón en la primera clase porque necesitamos saber cómo podemos comunicar un mensaje y eso aquí miren es importantísimo porque usted está como educador y va a transmitir un mensaje al educante o sea va a comunicar y para eso usted tiene que conocer el contexto en el cual usted va a estar trabajando y ese contexto resulta que es un contexto en el cual no contamos con tecnología para poder facilitar un video para poder facilitar una presentación pues ahí nosotros vamos a tener que buscar una estrategia que nos ayude y poder facilitar nuestro mensaje bueno voy a volver a compartir pantalla después de tener claro entonces cuál es el rol del educando y cuál es el rol del educador también tenemos que tener claro que debemos de tomar en cuenta toda esta parte del contenido educativo qué contenido educativo usted va a ir a facilitar qué mensaje usted va a ir a transmitir a ese grupo de personas entonces todo ese contenido educativo que nosotros encontramos en los diferentes medios vía virtual en libros en revistas en trabajos anteriores esa es una herencia cultural y social transmitida a través de generación toda esta parte en enfermería la educación viene de épocas anteriores de décadas de décadas porque ya les digo ¿verdad? yo cuántos años tengo y en ese tiempo ya nosotros ya tendríamos ya teníamos que ir a desarrollar nuestro programa educativo a los servicios de salud a las familias de casa en casa y también vemos esa parte en donde los contenidos educativos no se pueden inventar y no se pueden improvisar y eso ya lo hablaba Roger ¿verdad? y decía bueno nosotros tenemos que ir preparados claro tienen que ir preparados 100% con su tema con su contenido y no ir a leer pues es lo que realmente acostumbramos en nuestras clases ¿verdad? nosotros decimos mire le toca pasar a exponer y resulta que cuando pasamos a disque exponer pasamos a leer y exponer significa usted dar a conocer el tema ¿qué entiende de ese tema? parte cita científica y luego ¿qué usted entiende? su criterio ¿verdad? para poder usted entonces tener su contenido educativo entonces toma en cuenta que es todo el conjunto de conocimientos de habilidades y destrezas que nos llevan a conseguir un objetivo de enseñanza en el caso del educador y de aprendizaje en el caso del educando vean cuando lleguemos a los servicios de salud por supuesto que no todos los pacientes van con aquella idea de que aquí me van a enseñar porque eso no todos lo llevan en mente pero sin embargo es nuestra responsabilidad educar a nuestros pacientes los que trabajan ya en el área hospitalaria no me dejarán mentir que incluso hasta cuando los pacientes van a ingresar dentro de la orden médica dice brindar plan educativo y realmente ese plan educativo no es solo indicarle al paciente mire en base a la receta se tiene que tomar este medicamento lo compra y se lo toma cada 8 horas no tenemos que indicarle al paciente que cuidado va a tener en su casa para su recuperación tenemos que indicarle cuál es la importancia de que desde que se tomen los medicamentos y los pulmín si son antibióticos por ejemplo por qué tiene que terminar ese tratamiento si son analgésicos por qué debe de tomar el analgésico entonces toda esta parte de la educación del contenido educativo que nosotros vamos a ir a impactar tiene que ser un contenido educativo que vaya fundamentado científicamente que no nos lo vayamos a inventar y que no nos vayamos a improvisar incluso nuestros talleres educativos cuando vayamos a hacer nuestro programa educativo que es lo más fuerte de este curso vamos a programar y vamos a planificar y vamos a hacer un cronograma de actividades y cuando hagamos eso entonces significa que todo lo que estamos planificando lo debemos de cumplir tal cual se está planificando y entonces como usted ya sabe que le corresponde dar un taller en relación a qué le digo higiene personal que es un tema muy común y muy importante y entonces usted ya va a saber de qué va a ir a hablar usted va a ir a facilitar ese tema se va a fundamentar anteriormente y va a preparar su material didáctico va a preparar su material sus recursos que le van a ir a servir por ejemplo que dentro de las normas de higiene personal pues están cepillados de dientes usted puede ir y dar una demostración de la técnica entonces usted ya sabe que va a demostrar va a comprar un cepillo dental va a llevar una pasta va a llevar una toalla va a llevar un vasito o una palangana va a tener agua para poder hacerlo entonces es planificar está incluido dentro de su contenido educativo entonces significa que usted no va a ir a improvisar o que cuando vaya en camino se acuerde que le toca dar su tema y que no compró el jabón para dar una demostración de lavado de manos usted llega a la primera tienda buscando jabón y resulta que no hay entonces usted ahí está improvisando su contenido educativo también el contenido educativo tiene que ser organizado y tiene que tener usted una un material didáctico que le ayude a que usted pueda ir facilitando un tema de forma ordenada entonces acá nos habla organización didáctica de la materia o sea del tallero del intercambio educativo vamos a ir a dar un intercambio educativo en orden lógico porque lógico porque entonces no vamos a empezar cuando hablamos de si tomamos como ejemplo la higiene personal tenemos que dar a conocer primero a nuestro grupo por qué es importante la higiene personal qué enfermedades podemos prevenir a través de la higiene personal y también tenemos nosotros en orden lógico ir y vemos entonces que cuando ordenamos nuestro contenido según nuestro punto de vista porque usted ya lo ha analizado ya ha entendido ya sabe que según el grupo al cual usted va a ir a educar usted va a ir a ordenar su contenido pero si usted le correspondiera ir a dar un taller a un grupo de niños de cinco años y a otro grupo de adultos usted tiene que empezar por ganarse la atención primero de los dos grupos si es un grupo de cinco años sabemos que los niños son hiperactivos y ellos su mayor diversión o su mayor creatividad es entonces es el juego es el juego es la música es también la parte del dinamismo ellos no se van a estar quietos yo sé que ustedes ahorita están ahí un poquito inquietos en donde están y eso que están en su casa buscando comodidad ya con los niños nosotros tenemos que ser un poquito más creativos para poder nosotros dar nuestro contenido alguien levantó la mano y le voy a dar la oportunidad para que pueda hablar observe en pantalla que alguien levantó la mano disculpe o no no bueno vamos a seguir entonces voy a hacer una pausa en un momento para que podamos aportar nuestras ideas para que no nos perdamos del tema porque cuando yo estoy explicando la parte y alguien levanta la mano como que nos distraemos un poquito y entonces me pierdo de donde estoy entonces voy a dar un momentito para que podamos aclarar alguna duda bueno entonces estamos hablando de cómo ordenamos nuestro contenido de forma lógica y pues lo vamos a hacer según o seguidamente de un punto de vista de la ciencia y del adulto claro de la ciencia y del adulto porque nosotros sabemos que por lógica tenemos que empezar como dicen ¿verdad? empiece por la cabeza no por los pies o sea ordenado ¿qué necesita saber primero si estamos hablando de un diagnóstico tenemos que saber qué necesita saber qué significa el diagnóstico qué signos qué síntomas qué tratamientos si ahorita estuviéramos hablando un taller educativo de COVID que es la la noticia de momento la pandemia que estamos viviendo ¿verdad? ¿qué necesitamos saber en relación a COVID? ¿necesitamos saber el número de muertos o necesitamos saber cuáles son las medidas preventivas? qué es lo que nosotros tenemos que hacer que por lógica entonces sabemos que sí nos van a servir en algún momento los datos estadísticos pero también tenemos que tener claro que podemos empezar por explicarle al paciente qué significa para empezar la palabra COVID y qué significa el 19 para que cuando ellos entonces vayan poniéndonos atención a ahora ahora ya sé qué significa COVID porque yo solo lo he escuchado lo repito pero no sé realmente en qué consiste o qué significa o por qué le pusieron así entonces por lógica yo tengo que empezar dando a conocer mi contenido de la forma más fácil a lo más difícil que ya los que son maestros o en algún momento saben que algunas de las formas para poder dar a conocer los temas son de forma inductiva que es la más la metodología inductiva que es la más fácil la deductiva es la más difícil y entonces también parte de organizar nuestro contenido didáctico es la organización psicológica esto qué significa que vamos a agrupar nuestro contenido de acuerdo a las capacidades a los intereses y al proceso mental que al grupo que nosotros que tengamos que capacitar le interese yo no le voy a ir a hablar a un grupo de cinco años de niños de temas de planificación familiar porque los niños no saben ni les interesa y no saben prácticamente el tema yo se la tengo que ir a hablar a un grupo propiamente de adolescentes por ejemplo un tema que les llama mucho la atención a los adolescentes es educación sexual usted tome toda esa parte del tema de educación sexual y los jóvenes le ponen una atención inmensa pero eso sí prepárense porque le hacen unas preguntas que a veces nosotros también no veamos ni cómo responder entonces tenemos que estar muy preparados para poder ir e impartir un tema y por eso le llaman organización psicológica entonces vamos agrupando el contenido de acuerdo a las capacidades de ese grupo de acuerdo a los intereses y de acuerdo al proceso mental que ustedes observen en ese grupo cuando hablamos de organización social también es importante cómo vamos a organizar nuestro contenido según los problemas económicos que ustedes en algún momento hayan podido observar en alguna familia en alguna comunidad la cultura de esa comunidad la salud y la moral cada comunidad tiene su cultura yo no puedo comparar a una X comunidad con la otra o darle los mismos temas a las dos porque tienen diferente cultura aquí no estamos lejos San Marcos municipio maneja una situación San Pedro municipio maneja otra situación Palo Gordo maneja su situación y así sucesivamente cada municipio tiene su cultura tiene su salud tiene su moral entonces tenemos que estar empapados también de esa parte para cuando vayamos a educar voy a hacer una pausa acá antes de empezar a hablar de las características de la educación ¿tienen alguna duda al respecto de lo que hemos estado hablando antes de abordar las características propias de la educación? creo que algunos ya apagaron las luces de sus cuartos eso significa que ya se sumieron o ya se acostaron a dormir y nos dejaron a nosotros en clase vamos a ver Egba Egba Caterin ¿nos escucha? Sí licenciada ¿tiene alguna duda en relación a lo que hemos hablado? ¿tiene claro lo que estamos hablando o no tiene claro nada? Necesito que seamos honestos ¿vamos claros? Sí sí licenciada gracias gracias bueno Anita Mazariegos sí licenciada está todo claro Guadalupe en las evaluaciones lo quiero ver yo en las respuestas de los exámenes Guadalupe Díaz gracias ¿Romeo Rodríguez? Sí licenciada está todo claro muy bien ¿Londi está por ahí? ¿Londi sí licenciada todo claro bueno esperemos que sí solo esta siguiente evaluación parcial espero quince vamos a hablar de las características de la educación entonces sabemos que la educación es un hecho social que por naturaleza todos pasamos por ese proceso de educación que es un proceso claro porque vamos aprendiendo de paso a paso por etapas que primero aprendemos a balbocear y después empezamos a hablar a repetir las palabras que primero empezamos a gatear y luego empezamos a caminar es un proceso no todos los niños empiezan a correr al mes de nacidos es un proceso igual pasa con la educación propia formal la intencional la que nosotros queremos adquirir para poder formarnos como profesionales todo es un proceso entonces por favor cuando lleguemos a los servicios de salud no se estresen de ver que otras personas realizan ciertos procedimientos y nosotros todavía estamos un poquito débiles por decirles algo y no tenemos la experiencia no tenemos la habilidad va a llegar el momento todo en su momento pero no por llevarnos las de valientes vamos a cometer un error que nos vaya a implicar una complicación en la salud del paciente sabemos que la educación también reproduce valores y esquemas y eso se da en casa en casa usted aprende valores aprende principios y aprende esquemas cada familia tiene un esquema diferente de vida y entonces si habemos 55 personas somos 55 esquemas de vida diferentes la educación capacita para transformar no para retroceder eso lo tienen que tener muy en cuenta todas aquellas personas que estamos en proceso de educación o de formación debemos de ir entonces dando a conocer realmente transformándonos mejorando nuestras actitudes mejorando nuestras habilidades nuestras destrezas un poquito complicado es porque yo siempre les he dicho nosotros los trabajadores de salud debemos de predicar pero antes de predicar convertirnos y para yo convertirme que complicado es cambiar ciertas actitudes ¿por qué? porque venimos acostumbrados a hacerlo porque así soy yo alguien dice yo así soy y no voy a cambiar sin embargo la educación nos transforma nos educa y hace y hace que seamos mejores seres humanos porque vamos a ir a trabajar con seres humanos entonces usted para poder dar palabras de fortaleza a una persona que esté pasando un proceso crítico en su vida de salud usted tiene que ser fuerte usted tiene que tener una personalidad de fortaleza más no una personalidad de indiferencia o sea algunos dicen es que los enfermeros no nos entienden algunos pacientes dicen no nos entienden no nos quieren nos tratan mal es diferente ser indiferente espero no confundirlo y otra una cosa es ser indiferente y otra cosa es ser yo educado y responsable y saber manejar yo entonces con fortaleza las situaciones que se me van a presentar es difícil muy muy difícil y yo me doy cuenta ahorita que lo estoy pasando por situación personal que difícil es realmente cuando uno ya está en los zapatos de esa persona que complicado es poder uno decir soy fuerte y cuantas veces a mi me ha tocado dar palabras de fortaleza a otras personas ahora que yo que yo quiero ser fuerte siento que en ningún momento me cuesta pero también tengo estoy consciente de que debo de ser que debo de tener fortaleza y transformar todo el conocimiento que yo tengo yo sé yo estoy consciente de la situación sin embargo algunas veces es difícil aceptarlo y eso pasa en las situaciones propias de nuestras actitudes por ejemplo nuestros estilos de vida sabemos que los tenemos que cambiar estamos conscientes de que lo que estamos consumiendo nos hace daño sin embargo lo hacemos sabemos que nuestra actividad física debe de mejorar sin embargo no la no practicamos no hacemos ejercicio por ejemplo verdad si habláramos de nuestro estilo de vida si hablamos de nuestra relación con el medio ambiente por ejemplo nosotros ya sabemos que debemos de reciclar que debemos de rehusar que no debemos de contaminar nuestro ambiente que no debemos de hacer muchas cosas que perjudican a nuestro ambiente sin embargo en algún momento llegamos a caer y lo hacemos entonces nuestra capacitación o nuestra formación nuestra educación nos debe de transformar hay dos tipos de educación hay varios tipos pero hay dos especialmente que nos van a servir a nosotros como educadores en salud y el primero de ellos es la educación informal la educación informal es aquel proceso que dura toda la vida en donde nosotros empezamos a aprender como les mencioné anteriormente desde que nacemos cada persona va adquiriendo y acumulando conocimientos capacidades actitudes creencias a través de las experiencias diarias de vida y del contacto con nuestro medio ambiente quien de nosotros hace un listado para saber que aprendí hoy que no aprendí ayer y que no voy a aprender mañana esa es la educación informal cada experiencia vivida tiene un aprendizaje positivo o negativo pero que nos va a servir a nosotros para poder mejorar nuestra actitud o nuestra forma de vida para el día de mañana y entonces la educación informal es el principal motor de esta educación informal es la familia ¿por qué la familia? porque en nuestra casa en nuestro contexto es donde nosotros empezamos a aprender aprendemos a consumir nuestros alimentos aprendemos a hablar aprendemos a caminar aprendemos a leer en algunos casos que nuestros papás nos motivan aprendemos los valores aprendemos los principios papá y mamá nos enseñan que tenemos que saludar que tenemos que agacharnos porque eso antes lo hacíamos agachar nuestra nuestra cabeza ante una persona mayor que pasara frente a nosotros y saludar de dónde de dónde nos fuimos nosotros a traer y perder toda esa parte porque la hemos ido perdiendo ¿por qué razón? por vergüenza o por no sé por qué razón pero sin embargo esta parte de educación informal es todo aquello que nosotros entonces traemos de base de nuestra familia y entonces esta educación informal tiene algunas características y dentro de ellas está la más importante que la educación son cuatro la educación informal entonces se genera en grupos primarios ¿cuáles son los grupos primarios? la familia pregunta de examen grupo primario la familia la educación informal es permanente no vamos a dejar de aprender hasta el último día de nuestra vida vamos a estar aprendiendo esta educación informal no es sistematizada porque usted entonces lo que aprendió hoy no lo tenía planificado no está sistematizado no tiene objetivos implícitos ¿por qué razón? o sea sí tiene objetivos perdón tiene objetivos implícitos y diversos ¿por qué? porque van de acuerdo a cada situación que se nos presente hay diversidad y aprendizaje aprendemos cultura aprendemos de religión aprendemos de experiencia vía personal o sea es la educación informal entonces es diversa es variada se da no de forma ordenada pero sí es permanente y se da principalmente en casa vamos bien hasta ahí entendemos esa parte de la educación informal ¿qué dice Azuceli? ¿A Azuceli Pérez? ¿tenemos clara esa parte de la educación informal? sí licenciada perfecto hablemos ahora entonces de la educación formal la educación informal entonces la educación formal perdón la educación formal entonces a diferencia de la informal la educación formal es toda actividad educativa organizada sistematizada que nos sirve para poder impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos subgrupos de la población y no puede ser y puede no ser escolarizada eso significa entonces que aquella educación formal es intencional porque yo la estoy buscando que es organizada claro porque existe un un currículum en ahorita le llaman currículum nacional base en base a competencias es sistemático ustedes primero tuvieron que haber pasado por educación preprimaria después primaria básica secundaria básica diversificado y ahorita están en la educación superior universitaria entonces la educación formal se da por subgrupos claro porque cada grupo con su objetivo nosotros somos un subgrupo que están en formación de en relación a enfermería a salud hay otro subgrupo que está recibiendo otro tipo de formación entonces se llama subgrupos a toda la población que se está educando y dice puede no ser escolarizada porque no necesariamente tenemos que estar en un edificio con aulas con un docente en frente para poder para que la educación sea formal vemos que tuvimos que recurrir en este momento a educación formal virtual que es la que estamos ahorita llevando a cabo y también hay educación que se está llevando a través de medios radiofónicos por ejemplo es un programa si no estoy mal de Iger que es educación radiofónica es una educación formal la educación formal también incluye todos aquellos diplomados que van a través de módulos que es módulo 1 módulo 2 módulo 3 módulo 4 es una educación formal que se da posiblemente cada 15 días cada mes cada y es una educación también formal y por eso dice que puede ser no escolarizada porque no siempre va a ser aparte de que esté en un edificio como tal como escuela como nosotros lo conocemos sino también puede que no sea esta educación todos los días de un horario definido de lunes a viernes sino puede ser a distancia cada 15 días nosotros por ejemplo estamos recibiendo clases cada 8 días y es una educación formal la que si realmente se les está dando las características de la educación formal entonces se genera en grupos secundarios si el grupo primario es la familia los grupos secundarios son todos aquellos grupos a los cuales nosotros pertenecemos fuera de casa grupos de estudio grupos religiosos grupos deportivos grupos con otra intención por ejemplo de algún aprendizaje músico por ejemplo esos son grupos secundarios y entonces la educación formal se da o se genera en los grupos secundarios nuestro grupo primario es nuestra familia y nuestro grupo secundario son todos aquellos grupos que nosotros formamos con intención de formarlos profesionalmente y que en este caso ustedes son un grupo secundario fuera de casa y están formándose por etapas primero van a pasar el primer semestre ya lo ganaron gracias a Dios estamos en el segundo semestre si aprobamos el segundo semestre pasamos al tercero si no aprobamos ahí nos quedamos tenemos que repetir porque no podemos pasar al siguiente semestre si no ganamos los cursos de este y a eso se refiere que se que se da por etapas esta educación si tiene objetivos definidos y específicos ¿por qué objetivos definidos? porque usted ya sabe que es lo que quiere como persona y entonces la educación formal que se le está facilitando va en base a competencias y esas competencias usted las tiene que alcanzar si usted no las alcanza no aprueba entonces a eso se refiere que tiene ya objetivos explícitos y específicos muy bien antes de ponerles o compartirles a cómo aprendemos los seres humanos hago la pregunta ¿tenemos clara entonces a qué se refiere educación formal y a diferencia de educación informal? Merlin Cifuentes ¿nos puede apoyar? Buenas noches Buenas noches Merlin Disculpa la pregunta diferencia entre educación formal y educación informal creo que la educación informal es la que recibimos por etapas no 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 es al revés es al revés exacto informal y formal esas son palabras entonces es la que aprendemos podría ser a base de la experiencia muy bien sin necesidad de estar dentro de una escuela o sin necesidad de estar escuchando no sé clases talleres videos o sea lo podemos aprender así un ejemplo de esto son los albañiles ellos no necesariamente van a la escuela y construyen unas grandes casas es algo es un conocimiento empírico que ellos han tenido a lo contrario creo que es la educación formal que es por etapas como le decía empezamos con la educación primaria algunos luego primaria y así sucesivamente hasta llegar al nivel universitario muy bien gracias por su aporte alguien más quería aportarnos antes de que ustedes nos hablan lo escuchamos por favor no bueno entonces creo que aquí me sale mejor preguntar a ver vamos a pedirle que manda perdón perdón no se me da mucho no yo quería preguntar eso de esos dos puntos para que me quedara un poco más claro entonces en educación formal es en base a en escuelas en grupos religiosos hay uno va aprendiendo como esas experiencias en una forma formal no sé si entendía así porque yo me confundí un poquito de informal y informal ahora en informal es a base de experiencias exactamente ahora en lo formal es así en educación digamos que uno está en el colegio está aprendiendo o va a grupos donde por ejemplo lo que usted dijo de la música esas son educaciones formales sí así es ah ya eso es lo que yo quería verificar también se podría entender un poquito mejor cuando dicen cuando la educación formal es a base de conocimiento específico a lo que uno desea como ser en los nuevos o sea la primaria todo el mundo sacamos la primaria básico el diversificado ya viene con un conocimiento específico que uno quiere obtener perito bachiller o ciencias biológicas ya es conocimiento específico que uno desea en ese momento o sea lo formal sería ya conocimientos específicos sea en aulas grupos o talleres y lo informal sería más o menos desde que lo desde que nacemos como lo mencionó y los conocimientos que se obtienen a través de la vida sí y informal entonces que nos quede claro informal todo lo que aprendemos en casa y en nuestro contexto que no es escolarizado e inicia a partir del nacimiento y lo formal inicia en este caso en nuestro país la educación formal inicia a partir de los 5 años porque entonces ya empezamos con las etapas primeras etapas de aprendizaje a eso se le llama educación formal vamos bien hasta ahí las etapas de aprendizaje a la edad de los 5 años lo hice porque empiezan a estudiar en el kinder primaria todo eso sí así es un parolito digo yo exacto sí lo que pasa como todo es un proceso entonces recuérdese que el niño cuando llega a la edad a la etapa de la educación formal él viene de casa y en casa posiblemente le enseñaron a colorear puede ser pero de forma formal que le brinde créditos como tal para poder ser reconocido después que ya aprobó un nivel educativo él tiene que estar en la escuela y tiene que ser respaldado por un por un docente ¿verdad? por un documento que avale que él ya cursó el primer la primera etapa que es el nivel primario y entonces empiezan ellos con palitos con bolitas con cuadritos y así sucesivamente ellos empiezan a despertar la habilidad y poder entonces empezar a manejar ya la la mano ¿verdad? para poder utilizar el lapicero esa es la primera etapa es una de las etapas y entonces así sucesivamente el estudiante va a ir progresando y sigue recibiendo educación formal nosotros la educación informal es todo aquello que recibimos en nuestra casa en nuestro contexto es lo que les mencionaba ¿verdad? en casa nuestros papás desde pequeños nos empiezan a enseñar salude diga por favor eh que le que otra cosa nos enseñan los papás todos los principios valores religiosos eso no lo inculcan en casa respete a los adultos mayores cuando llegue a una casa ajena por favor no toque las cosas que no son suyas todo eso es educación informal ¿verdad? ¿estamos de acuerdo en eso? sí licenciada muy bien ¿vamos bien hasta ahí? ¿o retomamos algún otro punto de lo que hemos hablado? yo voy bien meti gracias vamos bien licenciada vamos bien bueno entonces les voy a colocar un pequeño video para que despierten un poquito y se despejen de el sueño ya poquito nos falta ya solo tenemos 25 minutos y la ventaja es que por lo menos ahorita veo yo ¿verdad? que no van a salir corriendo de la universidad para irse a su cuarto y de ahí mañana otra vez temprano y hacer las tareas ¿verdad? sí habrán tareas que hacer supongo pero pero por lo menos están en casita bien digamos hablábamos de que nuestro cerebro entonces y nuestras neuronas perdón nuestras neuronas y células ya conectadas entre sí pues ellas tienen una función específica cada una y pues ellas participan entonces en el proceso de aprendizaje durante las diferentes etapas de nuestra vida no vamos a entrar a detalles con esta parte de anatomía porque ustedes están llevando anatomía esperemos que ahí logren ver esta parte ¿verdad? pero para retomar un poquito porque esa idea yo entiendo que ustedes ya la conocen entonces sabemos que el poder analizar es parte importante de nuestro cerebro o sea nosotros tenemos la capacidad de poder analizar y poder nuestro cerebro es tan y tan ¿qué les digo yo? tan importante que tiene una plasticidad una elasticidad todos tenemos la misma capacidad solo que algunas veces nosotros nos limitamos y decimos eso a mí no me gusta pero tiene que ver mucho nuestros intereses y nuestros intereses van enfocados a aprender lo que realmente nosotros queremos aprender ¿verdad? lo que nos llame la atención y pues depende mucho del ambiente en el cual nosotros nos encontremos y pues sabemos que de acuerdo a las etapas en las cuales nosotros nos encontremos así es como nosotros vamos a educarnos y en este caso la niñez pues sabemos que es una etapa tan importante porque en esta etapa el niño no tiene distracción mayor distracción que es la que el juego que la la recreación y entonces ellos tienen mucha más capacidad de poder desarrollar el cerebro y poder aprender y adoptar todo el aprendizaje entonces por eso dicen que los niños son como esponjitas porque ellos absorben el conocimiento y si se dan cuenta ellos hacen mucho énfasis en el tono de voz en el cual ustedes hablen si usted les habla cantando o les habla de forma cariñosa les enseña figuras les enseña su entorno a través de juegos pues ellos a través de eso van a ir aprendiendo los niños esa etapa es muy bonita porque el cerebro está prácticamente sin mayor distracción en la etapa de la adolescencia perdón aquí hay un poquito de distracción los adolescentes ellos son tienen una energía impresionante su desarrollo emocional es muy grande tiene un potencial cognitivo también excelente sin embargo hay algunas distracciones que a ellos los hacen perder el objetivo de lo que quieren y si nos damos cuenta cuando ya los adolescentes entran entre están en la etapa formativa de centro primaria y ya entran al básico ya sus intereses son totalmente diferentes porque ya despiertan otro tipo de emociones atracciones hacia el sexo opuesto y eso en algún momento ya puede ser interferencia para su proceso de formación sin embargo ellos también hay que buscar una estrategia que nos sirva para poder educar a los adolescentes y poder apoyarlos en el proceso de formación en algún momento nosotros vamos a tener contacto con los adolescentes vamos a tener que ir a educar a los establecimientos y dar temas de interés de ellos que todos van enfocados a la parte de prevención de accidentes de prevención de manejos por ejemplo de bebidas alcohólicas estupacientes drogas consumo de drogas educación sexual embarazos no deseados son temas que realmente a ellos los motiva y que en algún momento les puede fortalecer su sistema de vida en el caso de los adultos ellos es una forma de aprendizaje totalmente diferente porque el adulto está mucho más distraído pero sin embargo él aprende pero aprende a través de sus experiencias y cada experiencia que él ha vivido la relaciona con el conocimiento que está viviendo entonces también el adulto hay que saber con qué tipo de adulto estamos trabajando yo lo mencioné anteriormente puede ser que sea un grupo alfabeto o puede ser que sea un grupo analfabeto los adultos ya hay algunos que tienen deficiencia visual deficiencia auditiva entonces nosotros tenemos que considerar toda esa parte y el momento en el cual vamos a ir educando a esta población de lo contrario se van a limitar entonces el adulto se limita y decir mire yo no participo porque realmente no puedo yo no sé escribir con eso ellos le dicen a usted que no quieren participar o que no tienen el interés para poder participar en los talleres educativos entonces hay varias estrategias que sirven para poder trabajar propiamente educar cómo aprenden los niños cómo aprenden los adolescentes cómo aprenden los adultos aquí ya van a intervenir ustedes en las siguientes clases y vamos a pedirles de favor esta presentación yo se las voy a mandar estoy viendo que están conectados prácticamente 54 personas y yo les voy a asignar entonces temas para poder trabajar vamos a formar grupos de 5 personas por favor no más de 5 porque entre más sabemos menos hacemos y menos aprendemos y entonces les pido de favor que ustedes se comuniquen les voy a dar de aquí al día martes para que miércoles para que puedan ustedes organizarse forman sus grupos de 5 integrantes y me envíen por favor por whatsapp el listado de los integrantes y la siguiente semana vamos a organizarnos para poder trabajar algunos temas que son importantes dentro de la educación para la salud y que ustedes van a tener que desarrollar en clase para que no solo yo hable sino también ustedes vayan ya despertando todas esas fortalezas que tienen esas habilidades y destrezas para poder transmitir en este caso el conocimiento porque ustedes ya van a empezar a jugar el rol de educadores y vamos a ir haciendo ciertos ejercicios entonces por favor serían entonces 10 11 grupos entonces dejemos los grupos de 6 para que hayan 10 grupos son 55 10 van a quedar 5 grupos entonces es que no tengo claro realmente cuántos son según aquí hay 54 conectados y en el grupo voy recibiendo vamos a ver un montón tengo como 60 mensajes pero tendría que hacer mi depuración de ver quiénes están y quiénes no dejémoslo tentativamente entonces de 5 disculpen integrantes grupos de 5 integrantes si yo veo que hay más de 10 grupos entonces vamos a ir distribuyendo a uno por uno por eso les sugiero por favor que se organicen y el día miércoles me envíen los listados para poder entonces asignar temas de trabajo y metodologías de trabajo ¿les parece? ¿a dónde se le va a enviar los grupos? al whatsapp al grupo por favor ok perfecto sí muy bien entonces en este momento yo les comparto de una vez las presentaciones que hemos trabajado los videos y también les voy a compartir un documento pds que habla propiamente de educación para la salud que es en el cual vamos a trabajar la siguiente clase de la salud de la salud de la salud de la salud Gracias.